Saliendo de la catedral, de la iglesia que acabo de estar, está esto que parece como un pequeño sabén. Está cubierto por varias pinturas o frescos del siglo XVII. Cada una de las flores que ven no se repite. También tiene varias imágenes de cerca de la iglesia y de algunos apostoles. Y se hizo así para que pareciera como un pequeño laberinto. Este pequeño laberinto conecta las otras ocho iglesias. Y como pasadizos, que parecen estar escondidos. Parece que esta es la entrada principal. Como dije antes, esta es la parte que conecta todas las otras ocho iglesias. Gracias. 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 Gracias.